Muy buenas noches señoras y señores desde la cancha número 5 de teléfono vivimos la primera ronda del torneo de Wibledon de la sexta categoría quien tenemos en pantalla Omar Leiva Miranda está recibiendo el saque de Lucas Leiva está recibiendo la primera ronda del torneo de Wibledon de la Frasca ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!